Hola a todos, soy el poderosísimo Jaulucha, y el día de hoy haremos la review barra parodia barra análisis de Pokémon espadazos entre compás. Sin nada más que decir empezamos con esta mierda y el capítulo comienza con el gato de fuego purificando el agua contaminada por el cochino capitalismo de las industrias que no se preocupan por el medio ambiente. Luego así por sus huevos, el profesor cornudo manda al par de jotos a que investiguen al pez gato, llegan a la zona donde se sospecha del Digimon legendario. Caminan unos cuantos metros y ven unos trabajadores ensuciando un lago y Ash como el hippie comunista que es, va a detener ese acto tan cruel en contra de la naturaleza que hoy el jotito tiene miedo de lo que puedan hacerle los empleados. Aquí podemos notar que Go es muy marica o muy precavido, pues es bien sabido que los japoneses son más listos y precavidos, en cambio, Ash le vale madres y con los huevos del tamaño del mundo va a detenerlos, lo que nos indica que Ash es mexicano ya que va a putazo limpio a encarar a unos trabajadores que le hacen daño a la naturaleza sin importarle las consecuencias. En fin, se arman los pokebergazos. Y aparece el perro de aguas. El jefe de los trabajadores quiere atrapar al perro para luego venderlo en tacos y como son bien putos atacan entre todos, debilitando y envenenando al pez gato, Go sin otra cosa que hacer, hace lo que mejor hace, esclavizar animales de su hábitat natural. Y el bastardo se sale con la suya y atrapa al gato con botas. Esto no le gusta el jefe pendejo este, y como quedó bien ardido que no tiene a su ikun, lo obtendrá a la mala, y si tiene que deshacerse de dos niños, lo hará. Y como de si un milagro se tratase, el espíritu del Ash de Sinnoh y el de Alola regresan, porque el primero mide el peligro de dejarle a un capitalista un ser mitológico, y el segundo por más que eche desmadre, cumple, hace bien su trabajo y es líder, es así como vemos de regreso la mejor versión de Ash, decidido a proteger a la región. Ya después, Go suelta al perro y este se lo quiere chingar, pues no confía en los humanos por el daño que le hacen al medio ambiente y a los seres vivos que habitan en él, completamente comprensible. En fin el gato se sube a un árbol para descansar, y Go lo sigue, y vemos algo que me rompió el corazón, pues los Pokémon que su ikun, ayudo al inicio del capítulo ahora lo están protegiendo a él. Luego, que Go ayudara a los Pokémon que estaban cerca, el capitalismo que no se da por vencido, da con el lugar donde estaba el gato, dispuestos a capturarlo, Go se enfrenta solo a un montón de maricones montoneros, pero al ser muchos pierde, capturan a su ikun y lo más culero es que los bastardos seguramente se irán al infierno, porque comienzan a patear a su ikun una vez que lo dejaron en una red, todo parecía perdido, pero en una entrada épica, Ash llega como el más canchero y salva a su princesa. Y los pendejos siguen y siguen chingando, pero al final, y después de su ikun viera que no todos los humanos son malos, une fuerzas con el dúo de Jotos y derrotan al capitalismo y el legendario, más que dispuesto a eliminar a esos parásitos, que hubiera sido lo mejor para acabar de raíz con el problema, se acordaron a último momento que esto es un anime para niños, y la policía llegó a tiempo para llevarse a los delincuentes, ojalá así fuera en Latinoamérica que tuviéramos policías competentes, pero tristemente tenemos a unos gordos incompetentes que ayudan al crimen organizado, solo me queda de sí. Al final, su ikun decide quedarse por el momento con Go, los ven los científicos estos y luego el perro se va a no sé dónde chingados, terminando así el capítulo. La pregunta es, ¿vale la pena verlo? La verdad es que sí, el capítulo estuvo de puta madre, tuvo acción, la crueldad que hay en el mundo Pokémon, crudeza del capítulo, una shitanchero, momentos conmovedores y tal vez lo más polémico del video, que Go capturó un legendario, cosa que está justificado, algo que dijo Pokénix en este video, si Go atrapó una jodida fuente de energía ilimitada, que no atrape a un simple perro de aguas, es más lógico aparte que su ikun ya estaba debilitado por lo que si Ash o Go atrapaban al legendario el resultado sería el mismo, pero eso Pokénix hará un video más detallado. Por lo que al capítulo le doy una calificación 10 sobre 10, un excelente capítulo. Y bien amigos, esa fue la review, barra análisis, barra parodia, del capítulo 53 de Pokémon Espada y Escudo, me despido sin antes desearles un buen día, tarde o noche sea la hora que me estés viendo. Soy el poderosísimo Jaulucha y nos vemos en otro video, chao. Y recuerden, Go atrapó a un legendario. ¡Ya lo sé maricón, ya lo sé!